Que baile, más mejor se va a ganar dos premios ¿La cumpleañera? ¿No quiere bailar? ¿Te vas a ganar dos premios? ¿No quieres dos premios? ¿No quiere decir que el carísimo Iceborne que trae ahí? La niña, que baile, o mi compadre, se va a ganar un premio Música Tiene que bailar muy bien, ¿eh, compadre? Para que te ganen los dos premios ¿Tú también, compadre? El cambio es de la panza Villa ¿Quién es la mamá de la niña del tren de la Colonia Juárez? La tía Aprovecharon el buen fin No voy a decir que la camioneta se haga para adelante Ahí está, compadre ¿Este poquito para acá, compadre? ¿Este poquito para acá? Ahí está Vente un poquito para atrás, compadre Ahí está Páquenle un poquito, me quiero poner Ahí está No voy a decir que la camioneta se haga para adelante Y cállate los ojos Música La niña que baile más mejor Se va a ganar dos premios Música Música ¡Bailando! 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 ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Anda, amigo, gran! ¡Esa palma es que fue! ¡Bien! ¡Bien! Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero ¡Fuelve los hombros! ¡Los hombros! Por mí te quiero Déjame decirte Saben que te traes Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te daré un pelo Porque quieres como yo te quiero ¡Puede que no te haga falta nada Para entender Los hombros, los hombros, los hombros. La huerta, la huerta Mi papiudo, mi papiudo, mi papiudo ¡Pantillo, comadre! Una misma vaca, tengo una vaca lichera Una vaca de verdad, tengo una vaca lichera Una vaca de verdad, con la cuenta de que se saca ¡Vamos! ¡Los hombres! ¡El fiatis! ¡De la colonia! ¡Vamos! ¡Se me va a dar con el teclero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vas ganando! ¡Aplausos fuerte! ¡Para mi amiga! ¡Del Moño! ¡Colorado! ¿Vienen juntas? ¡Aplausos fuerte! ¡Paltianguis! ¡Del Moño Rojo! ¡Pancho Villa! ¡Muño Rojo! ¡Bravo! ¡Pancho Villa! ¡Mi amigo El Diego! ¡Bravo! ¡Ven con tu mamá! ¡Curre! ¡Ven con tu mamá! ¡Vamos a ver quién baila más mejor! ¡Tienes que prepararte, compadre Abraham! ¡Sí! ¡Andale pues! ¡El Dianguis de la Colonia Juarez! ¡Y mi amigo Abraham! ¿Baila? La misma Ah, sí Bailando, bailando, bailando ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! Abraham, yo se me cansé Santa cachucha ¿Te cansaste? No Vamos a ver Abrazo fuerte Para el dianguis De la colonia Juárez Vas ganando Abrazo fuerte ¿Te da miedo? No, míti Para mi amigo Abran, aplauso fuerte El dianguis de la colonia Juárez Abran Ven con tu mamá Que va a dar mañana un paseo del dianguis de la colonia Juárez Amigo Abran ¿Ganaste? ¿Quieres saber que te ganaste? Sí Te ganaste un viaje todo empagado Mañana el dianguis de la colonia Juárez Un viaje todo empagado A la plazuela ¿Vos quieres un premio? Sí, chelada ¿Un premio? Sí Aplauso fuerte porque mi amigo habla Baila Así ¡Aplauso fuerte para mi amigo Brad! Después de la nación Regresamos con otro juego ¿Viste amigo Brad? Súper ¡Graciasا! VerFF Quち La!!!! La 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 La